Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Light, tú sabes que al principio de año, nosotros hicimos un programa donde hablábamos de nuestro planeta a tres guerras de nuestro bello mundo y decíamos en ese programa que nuestro planeta está herido de muerte y también decíamos que el planeta se iba a vengar, no sé si tú te acuerdas. Claro que sí Ramón. Entonces, fíjate lo que acaba de suceder ahora, ese terremoto en Turquía los muertos van por 35.000. Mire, yo dejé de seguir esa noticia porque me da tanta pena, pero no sabía que la cifra estaba tan alta. Pero fíjate, nosotros dijimos, porque el hombre, oye el hombre ha dañado su planeta y la tierra ahora mismo está temblando no solamente en tu tierra, en todas partes del mundo. Y nosotros no nos interesa hacer paro de mal agüero, pero estas cosas van a seguir, lamentablemente, porque el hombre está inmerso en guerra, en interés, en vestido, en ese tipo de cosas. Entonces, esa es la respuesta. Mire. Bueno Ramón, yo he pensado mucho sobre ese tema de, y realmente sí, el planeta se está vengando, pero tiene muchas cosas que ver el exceso de construcciones. Por eso mismo, porque lo han dañado. No, usted sabe lo que es poner a temblar la tierra con esas máquinas. Mira, lo que. Eso tiene que causar algo. Entonces, por eso es lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, las ciudades que ha construido China, por ejemplo, que son como 20 ciudades tipo Nueva York. Exactamente. Tú sabes que eso ha causado un desequilibrio en el planeta, ya sé, porque es como una bola redonda, ¿verdad? Que tú le pones peso de un lado, mucho peso de un lado, ¿qué pasa? Hay un tambaleo, eso está pasando con la tierra. Exacto. O sea, todas esas cosas le están haciendo daño al planeta Tierra. Bueno, pero fíjate una cosa. Este segmento yo lo he llamado preparados y alertas. Nosotros tenemos que estar preparados y alertas. ¿Por qué razón? Porque la gente está inmersa en su vivirla. Está atrapada, yo diría, más bien, en el mundo que le ha tocado vivir. Y esto abarca todas las áreas del trabajo, la gente socialmente, en las relaciones interpersonales de la gente, en las relaciones amorosas, en todo. Entonces, la gente no tiene una directriz prácticamente, sino que se encuentra atrapada en su diario vivir. Esta gente no se da cuenta de las cosas que están aconteciendo a su alrededor. No se da cuenta ni puede hacer nada. Eso es lo terrible de eso. Entonces, los grandes gobernantes de hoy en día, ¿en qué están inmersos? En sus intereses. Hay una guerra, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que, por cierto, le ha hecho daño a todo el mundo. Porque los precios han subido en todas partes y un desequilibrio total. ¿Y cuál es el problema? Ah, el problema de interés. Entonces, fíjate algo, en el mundo, las grandes potencias, los grandes países que son los que tienen el poder económico, que tienen el poder industrial, ¿qué es lo que hacen? Le marcan directrices a los otros. Marcan directrices a los otros y te gobiernan y te dicen lo que tú tienes que hacer. Ahí es que está el gran problema. Entonces, hay una agenda. Esa gente tiene una agenda mundial donde la geografía de un país como nada se destruye. Para nosotros hay una agenda. Por ejemplo, para la República Dominicana, que es unir las dos naciones, Haití y República Dominicana. Es como que es lo mismo, porque a ellos no les importa. Sabiendo que somos dos pueblos totalmente diferentes, pero tienen esa agenda. De unificar, o que nosotros no hagamos cargo de ese problema, que no lo creamos nosotros. Y eso no es la primera vez que pasa. Hay países que lo han destruido, han cambiado su geografía, quitándole terreno, dándoselo a otros, bueno, en fin. Eso siempre en el mundo lo han hecho las grandes potencias. Y además tienen una agenda, una agenda, que es una agenda mundial. Porque en esa agenda mundial está el género, está el aborto, la trescausal, y está el cambio de geografía. Y eso se lo van a imponer a la gente, a la mala o a la buena. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la cuestión del género, que son minorías. No, ellos, esa minoría, ¿qué es lo que han hecho? Le han dado preponderancia. Esa minoría está ocupando los lugares de preferencia en el mundo, está dominando. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? También quieren imponerle eutanasia. ¿Tú sabes para qué es la eutanasia? Ay, ay, ay. ¿Tú sabes para qué es la eutanasia? Para eliminar a los viejos, a la gente así como nosotros. Para no sirve para nadie que eliminarlos ya. ¿Tú entiendes? O sea, es una agenda malvada. Esa es la agenda mundial. Porque tú sabes, yo lo he dicho en otro programa, había un economista, Capido Márquez, y ese economista hace muchos años, él tenía teoría, y él decía que los recursos del planeta Tierra eran limitados y que se multiplicaban aritméticamente, pero que la población se multiplicaba geográficamente y que iba a llegar un momento en el mundo donde los recursos de este planeta no iban a dar para alimentar tanta gente. Entonces, él le preguntaba, ¿y cuál es la solución a eso? Oh, un malvado. Ese hombre era un malvado. Pero la solución, ¿tú sabes cuál es? Eliminar a la gente. Eliminar a la gente. Guerra, peste, pandemia, eso es lo que tú estás viendo ahora. Esa era la solución de él. Homosexualidad. Por eso es que tú ves que se está vendiendo la homosexualidad, para que no haya creación, para que no haya más gente. Porque el día pasado nosotros llegamos y que nació aquí, que yo no creo eso tampoco. En Naciones Unidas me atribuyeron que nació el ciudadano 8 mil millones aquí en la República Dominicana. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el mundo hay 8 mil millones de gente y los recursos realmente están mal dirigidos. Hay gente que no tiene los recursos en su mano y otros tienen demasiado. Otros tienen todo. Y otros tienen muy poco. Entonces, esa agenda es una agenda malvada que se quiere imponer. Fíjate que tú ves la televisión y en la televisión ¿qué es lo que te enseña? Mujeres meneando que el trasero ya no menean la parte de adelante. Los que menean en la parte de atrás porque eso es, por ahí es que está el asunto para que la gente sea homosexual. Y en países europeos como España, Francia, ¿qué es lo que le están enseñando a los niños? Que ellos pueden decidir su sexo. Su sexo. Ay, pero esa es la locura más grande que ellos dicen. Entonces, eso es una maldad. Eso es una maldad. Diciendo, ¿qué quieren decir con esto? Que Dios se equivocó. Que cuando Dios te hizo a ti mujer y te puso una popola y cuando me hizo a mí y nos puso un penecito, ¿eh? ¿Se equivocó? No, porque yo puedo elegir lo que yo quiera. Oye, pero por Dios. Entonces, esa agenda es una agenda asquerosa, malvada. Además, el aborto y te pone en unas condiciones y dice, no, pero imagínate cuando violan a un... Mira, nada pasa en la vida por casualidad. Cuando a una mujer la violan o un padre es por algo. Y nunca se puede atentar. Yo estoy anti... anti... aborto. Yo... A mí que no me hablen de eso. Porque el maestro lo decía. Ese señor que está ahí atrás, que sabía más que con nosotros. Decía que este era el pecado más grande que se puede cometer contra un ser humano, atentar contra la vida. Entonces, para mí la vida es sagrada. Entonces, esa es la agenda que hay ahí. Una agenda malvada para el mundo. Entonces, por eso que yo estoy diciendo hoy, hay que estar preparados. Porque ese señor que está ahí atrás de nosotros no lo dijo. Y lo dijo hace muchos años. Lo dijo. Después del 2015, lo dijo con esta palabra. Después del 2015, dice que el mundo va a vivir su peor momento. Y así lo está moviendo. Porque esa gente no se equivocó. Y no dijo que hay que estar preparado y alerta. ¿Por qué? Porque se van a seguir viendo cosas. Se van a seguir viendo cosas. Entonces, como la gente está inmersa en su quehacer, pues no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Entonces, por eso es la voz de alerta. Nosotros tenemos que estar alertos. El maestro siempre te decía que cuando tú fueras a un sitio, que miraras y vienas. ¿Eh? Para que te des cuenta que está pasando ahí. Y decía que las relaciones tóxicas hay que dejarlas. Totalmente. Los lugares que tienen mala vibración, déjelos. No se visitan. nada de eso. No se visitan. Si tú ves un lugar y tú ves que hay una tensión y que se puede armar un problema, vete de ahí. No esperes que el problema se arme. ¿No entiendes? Por eso es que hay que estar alerta. Él te lo decía bien claro. Hay que estar alerta. Entonces, tenemos que estar preparados para todas esas cosas que se están viendo. O sea, que tú no puedes estar inmerso en lo tuyo, en tu trabajo. Tú tienes que hacer una parte y salirte y ver el problema. ¿Para qué? Porque no nos podemos dejar al atrás por todo. Cuando tú sabes que hay otras cosas que se pueden hacer. El hombre tiene que buscar de lo espiritual. El hombre tiene que buscar y agarrarse de ahí porque nosotros siempre lo hemos dicho en muchos programas. El hombre no es lo que él es físicamente. El hombre es un ser espiritual que está viviendo experiencias físicas. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es lo espiritual y ahí usted tiene que estar preparado. Entonces, ahí la importancia de nuestra escuela que te está diciendo no, prepárese, fortaleca su mente porque estas cosas que estamos viendo, si tú no tienes una mente fortalecida, centrada, una mente precisa que corte como una navaja, tú no puedes ver las cosas, no las puedes ver. ni la puedes prever, ni puedes hacer nada por ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nuestro maestro nos dejó una técnica que se llama mantra yoga meditación que cuando usted la practica, usted su pensamiento lo puede dominar, lo puede controlar. esa es la mejor forma que tenemos para prepararnos y para estar alerta. Y para estar alerta. Porque cuando tú vas a la cantidad de pensamiento que tú haces, ¿verdad? Tú vas a esa cantidad de pensamiento, pues tu mente, tu mente está preparada para recibir lo que sea. Además, no eso, sino que tú no te dejas rastrar por los cantos de sirenas del mundo. Porque el mundo tiene muchos cantos de sirenas que encantan a la gente, pero nada. Simple y llanamente son cantos de sirenas. Entonces, cuando usted practica nuestra técnica mantra yoga meditación, usted se vuelve una persona más centrada. Muy alerta, ¿eh? Y alerta. Puede analizar bien todas las cosas que le convienen o no le convienen para usted y para su entorno, para sus familiares, para sus amigos. Usted puede ver cómo facilitar las cosas. Ahora mismo, en la relación interpersonal, hay muchas relaciones tóxicas. Fíjate que cuando hubo la pandemia muchísima gente se divorciaron. ¿Por qué? Porque ahí fue que se conocieron de verdad. No se conocían. Entonces, el maestro nos está diciendo todo eso. Nos lo está diciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay que estar alerta y preparado para vivir en este mundo de hoy. Y yo decía en el programa me ha pasado que estoy en un mundo rápido. 5G. Demasiado rápido. Entonces, con esa rapidez, con esa rapidez, tú no puedes analizar la problemática que hay en el mundo de hoy. Y toda gente está inmerso porque tú te metes en esa problemática sin pensar, no te das cuenta que esa problemática hay que llevar a ti no te importa y tú no vas a resolver nada. Y sin embargo, sí te puede hacer mucho daño porque tú te llevas de todo lo que tú estás viendo. Tú nada más tienes que coger las redes sociales para que tú veas cuántas cosas insulces, cuántos disparates hay ahí. Demasiado, demasiado. ¿Entiendes? Entonces, amigos televidentes, esté alerta, esté preparado para todas las cosas que puedan venir en este bello mundo. Venga, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes. Gracias. Gracias.